Hey que tal chicos, bienvenidos nuevamente en otro contenido de Strong and Liberty Vamos a enseñarles como funciona el sistema de las habilidades Quizás muchos, yo se que han visto ya estos videos, ya este juego fue explicado desde hace mucho Pero como el juego fue lanzado el 1 de octubre, pues me gustaría subir este video nuevo Para las personas que les gusta mi contenido y la forma de yo expresarme Así que vamos a comenzar super rápido Vamos a hablar del sistema de las habilidades Quiero aclararle que el personaje, tú le puedes poner dos habilidades en específica Me refiero, dos habilidades que te puedes enfocar en el personaje Ahora mismo, les voy a enseñar aquí en habilidades Ustedes le dan a la parte de arriba, aquí Y aquí te salen todas las habilidades que existen en el juego Tenemos las habilidades del mandoble, que es la espada de dos manos El escudo con espada Tenemos las dagas, tenemos el arco largo Tenemos las ballestas, tenemos los básculos y por último tenemos la varita mágica Estas habilidades para que se activen aquí, en esta sección aquí Ustedes tienen que equipar el arma Si ustedes no equipan el arma, automáticamente no les va a aparecer lo que son las habilidades Por ejemplo, yo me estoy especializando en lo que es el mandoble y con una barra Ustedes dirán, pero Leyo, ¿qué combinación es esa? No es combinación Es que a mí me encanta jugar solo Y al yo jugar solo, no cuento con nadie que me cure Así que eso automáticamente yo solito me curo Esa prácticamente es mi estrategia Soy un asesino, pero me curo yo mismo Entonces a lo que vinimos Estas son tus habilidades Automáticamente puedes poner hasta dos habilidades Tres, seis, nueve, dos Estas son las habilidades que tú vas a poner en tu teclado Y las puedes utilizar mediante el teclado que tú le tengas asignado Ok, bien importante Pueden ver aquí Todos son diferentes habilidades Puedes mezclarlas Sí, puedes mezclar tus habilidades Puedes poner parte de las de mandoble O puedes utilizar todas las que contienen La que le puse yo de varita mágica Ustedes pueden variar Y poner las que ustedes quieran O sea, tú puedes mezclar Tener cuatro habilidades de mandoble Y todo el resto de varita mágica ¿Qué pasa? Cada habilidad Bien importante, escuchen Cada habilidad Tienes para subir sus niveles Si te fijas Arriba de cada habilidad sale una flechita Esa flechita tú la presionas Y automáticamente nos saldrá esta opción Que dice que podemos subir a nivel Del 2 al 3 Que es en el caso que yo lo tengo Por un costo de estos libros Si te fijas No podemos subir de nivel Porque obviamente no tengo los libros Déjame ver Esta habilidad sí la tengo Dice que para tratar de subir del 1 al 2 Necesitamos un librito Y tengo uno Pero bien importante No es que le vamos a dar el libro Y la habilidad sube de nivel No La habilidad tiene un círculo amarillo Que cuando ese círculo se llena Automáticamente sube de nivel ¿Vieron? Significa que no basta con un solo libro Tienen que seguir dándole el libro Entonces luego entramos en la categoría De las habilidades por nivel Creo que el máximo nivel Comenzamos es Perdóname, máximo no El nivel principal es La anillita color verde Si te fijas Esta es color verde Y esta es color azul Y esta es color púrpura Morado ¿Qué pasa? Que cuando ya nosotros comenzamos La verde Que viene siendo la novata Después del nivel 9 Saltamos a color azul Nivel 1 Entonces los costos Cambian Basado a la incrementación De dificultad Que tiene tu arma Bien importante Si pueden ver aquí Miren aquí ¿Vieron? Que ahora me cuesta diferente ¿Por qué? Porque ya lo puse color violeta El máximo hasta el momento Es 9 Creo que 9 Morado Entonces puedes hacer eso Con todas las habilidades Bien importante ¿Dónde se consiguen? Estos libritos Estos se los voy a dejar Para todo contenido Déjame en los comentarios Si les quiere saber Y les hago una guía Donde conseguir la revista Entonces tenemos Las habilidades pasivas Estas habilidades pasivas Tú las puedes poner Al igual Que las habilidades normales Aquí Pero esta vez Solamente puedes poner 8 De todas las que hay Puedes poner 8 Todas estas que están A la parte de arriba Son prácticamente Del mandoble Y estas son De la varita mágica Estas son habilidades pasivas Son habilidades que no se activan Presionando ningún teclado Se activan solamente Cuando ya te la equipa Esta por ejemplo Dice que si tú la equipas Te da una salud máxima De 1190 Y la regeneración de salud Subería a 46 Obviamente Si es el mismo proceso Subimos De nivel Y cuesta lo mismo Pero Esta vez Los libros son diferentes Son habilidades pasivas Y las otras Son habilidades activas Son dos cosas diferentes Pero tienen el mismo Proceso de activación Entonces Las podemos equipar aquí Y tenemos 8 Luego Viene lo que son La maestría De las habilidades Cuando tú escoge Una habilidad Sea daga Sea varita Tú tienes que especializarte En eso Y no las cambies Porque esas armas Suben de niveles También esa especialización Sube de nivel Por ejemplo Aquí los mandobles Ya yo la tengo En nivel 7 Y la vara Nivel 8 Cuando ustedes suben Un nivel De especialización De especialización De cada arma Automáticamente Les dará unos puntos De maestría Que los puede subir Y pagar monedas Conjunto Con los puntitos Son dos cosas El punto Más la moneda Entonces cada cuadrito Que tú vas desbloqueando Te da cosas especiales Como potencial De daño de habilidad Más 30 Probabilidad de golpe De cuerpo a cuerpo Más 60 Y probabilidad Esto Mientras tú lo sigas subiendo Más el personaje Se va haciendo Más fuerte Prácticamente Aquí uno se enfoca En subir Y subir Y subir Pero no Mi consejo es No pongan A estar probando armas Ay esta no me gusta Vamos a cambiar esa Porque los costos Que tú vas a usar Los materiales Son difíciles De conseguir En un cierto nivel No desperdice Tus materiales Específicate En un personaje Entonces vamos a entrar Luego A la especialización De habilidades Esto es otra Habilidad Para poner Más fuertes Tus habilidades Entonces Volvemos Escogemos Mandoble El mandoble Cada vez que tú subes De nivel el personaje Tu nivel principal Que es el máximo De 50 Te van dando Puntitos Estos puntos Para usarlos Son unas piedritas Color verde Estas piedras Color verde Se le implementan A las habilidades Por ejemplo Yo quiero que mi habilidad Eh ¿Cuál? Esta Escarcha atravesadora Tenga Ok Normalmente Esta la habilidad La habilidad normal Miren como hace No esa no Perdóname ¿Dónde está La de La de sarto Se perdió Ok Se perdió Mírala aquí Si esa misma fue la que utilicé ¿Vieron como hizo? Entonces si yo le doy aquí Y le pongo 5 puntitos ¿A cuál era? No espérate No La puse mal Aquí Entonces si yo le doy aquí Automáticamente la habilidad Se mejora Y tiene una bonificación Que si la puedes leer Tiene más efecto Entonces ahora Le podemos ponerle aquí Que la habilidad Se incremente Tu ataque Más un 15% Por 3 segundos Durante la habilidad O Que tenga Un 300% De probabilidad De golpe crítico Miren ahora La habilidad Automáticamente Cambia Esto es un sistema De bufeo Que tú escoges Cómo quiere Transformar Tu arma O sea Tu habilidades Tú las escoges Le puedes quitar Le puedes poner Las puedes quitar Cuantas veces tú quieras No tienes que como Ah ya se las puse Ay no Tú las quitas Y las pones Las quitas Y las pones Y no tiene ningún costo Simplemente Cuando tú vayas a un lugar Decides cómo tú quieres equiparlas Y podemos cambiar la opción Y volvemos de nuevo Y cogemos de la varita mágica Que es mi segunda habilidad Prácticamente Ese es el sistema De habilidades Esto aún no le he desbloqueado Que es habilidades de transferencia No entiendo lo que es Pero veo que son Enfriamiento cada 12 horas Son habilidades Como que Tardan muchísimo Las puede utilizar Dos veces al día Y entonces Vemos aquí Que tenemos habilidades De guardián Estas habilidades Son estas habilidades Las habilidades Que te dan Los guardianes Tú tienes que desbloquear Estos guardianes A través de misiones Que incluso Si llegas hasta Esta parte del video Déjame saber Si tú quieres que le hagan Una guía Para desbloquear Estos guardianes Deja en los comentarios Guía de guardianes Entonces Cada guardian Te da un buff Diferente Por ejemplo No sé si me permitas Utilizarlo Porque literalmente Está en recarga Tengo que esperar Dos minutos Porque la acabo de utilizar Pero Si te fijas El personaje Se va a transformar En este Automáticamente guerrero Yo presiono la habilidad Y nos transformamos En el que ustedes Escojan Miren Miren aquí Entonces yo tengo esta Y esto dice Que acumula hasta 4000% De daño básico Máximo Por cada golpe Y al infligir Aturdimiento Atadura O sueño El enemigo El 25% Acumulará Y se le inflará Como daño Significa que Esto acumula Hasta 4000% O sea Es como una Super transformación Así que chicos Esto prácticamente Es el sistema De habilidades Espero que les haya gustado Esta guía Y este tutorial Así que para más contenido Déjenme saber Así que chicos Leyo se despide Hasta luego No 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 No